Hay gente que se aprovecha, al revés, en vez de darle a la gente algo bueno, le da mierda. En forma de música o en forma de una respuesta en su lugar, en su actividad, les da algo nocivo, otra vez, y sigue un círculo que les envicia peor. Esa es la mezquindad, es como que si funciona esto porque vieron que lo hizo otro, yo voy y lo agarro de los pelos y me lo pongo. Esa usurpación de lugares es una pérdida de identidad. Ese lugar podría ser ocupado por algo nuevo, algo diferente. Y bueno, hay que atreverse y ser nuevo, qué sé yo. Si te copias a Shakira, vas a copiar a Shakira. Bueno, copia a Bilevans. Ya que vas a copiar, copia algo superior y después hay tiempo. Para bajar hay tiempo, ¿entendés?